Que esta sea una noche de paz, que esta sea una noche de optimismo y de esperanza. Los hombres aquí reunidos, procedentes de las más distintas extracciones políticas y sociales, consustanciados fundamentalmente con una misma idea, puesta la mirada en la lontananza para buscar un futuro para la República, quiere fundamentalmente un pueblo feliz, un pueblo optimista, un pueblo alegre. Esta es una noche, por sobre todas las cosas, de paz, de alegría, de esperanza. Fue uno de los protagonistas más trascendentes y fecundos de nuestra historia reciente, dejando una huella profunda que trasciende su generación. Conversador ameno, orador vibrante y ávido lector, aficionado a los deportes, amigo y padre. Con clara adhesión al ideario vallista inició su andadura política en las filas de la lista 15. Ejerció el periodismo en el diario Acción. Fundador del semanario Hechos, también ejerció la profesión en otras publicaciones uruguayas y argentinas. Fue secretario político de Luis Valle, diputado y presidente de bancada. En la década del 60 fundó la lista 99. Fue senador, ministro y candidato a la presidencia. En 1971 impulsó, junto a otros dirigentes políticos progresistas, la creación del Frente Amplio. En los tiempos dramáticos de los años 60 y 70 que nos tocó vivir, realizó una defensa infatigable e implacable de los derechos humanos y las libertades democráticas. Desde Buenos Aires continuó denunciando tenazmente a la dictadura que asolaba a su país, sin descuidar una intensa labor de apoyo a sus compatriotas exiliados. La figura, trayectoria y destino de Selmar nos convocan a difundir sus ideas y sus sólidas convicciones. Para venir a expresar aquí, en la plaza pública, con lo mejor de nuestras ideas, con nuestra palabra más convincente, con nuestro sentimiento fraterno, aflorando en cada frase que sí que es posible construir un nuevo Uruguay, que sí que es posible dar la entrada al pueblo. Su trágico destino, secuestro y brutal asesinato, en mayo de 1976, junto al TOBA y a los jóvenes Rosario Barredo y William Whitelow, reafirman nuestro propósito de proyectar a Selmar hacia el futuro, hacia la vida. La Fundación Selmar Michelini fue creada en junio de 2008 por la esposa de Selmar, Elisa Delepiane, y todos sus hijos, con el objetivo de honrar la memoria de Selmar Michelini, rescatando y difundiendo sus ideas y trayectoria. Investigar, sistematizar y difundir la obra y pensamiento de Selmar Michelini. Cooperar en la lucha por los derechos humanos y la construcción de ciudadanía a través de la generación de diferentes ámbitos plurales de reflexión con proyección de futuro. Colaborar, junto a otras instituciones, en la lucha contra la impunidad y el reclamo de verdad y justicia, así como en la recuperación de la memoria histórica del pasado reciente. La trascendencia de Selmar Michelini en todos los estratos sociales y todos los sectores políticos del Uruguay, y el prestigio logrado por su figura fuera de fronteras, obligan a que el homenaje de la Fundación sea fiel al respeto que le guardan quienes fueron testigos de su accionar. Si bien las posturas políticas de Selmar Michelini fueron claramente definidas, llegó a ellas sin dogmatismos, y a la hora de defender los derechos de las personas nunca les preguntó a qué corriente política adherían. Por eso es que la Fundación Selmar Michelini toma como propias las banderas de los derechos humanos y la democracia. Para cumplir su misión y objetivos, se propone constituirse en punto de referencia en Uruguay sobre estos temas. Entonces escribí este poema, que justamente tiene como epígrafe un fragmento de una canción de Daniel Vigrieti que dice pues que existe un territorio donde la sangre se mezcla. Sólo por esta noche, por esta pena apenas, para que nadie tisne esta vela de almas, pocos podrán como él caer tan generosos, tan atrozmente ingenuos, tan limpiamente osados. Mejor juntemos nuestras osadías, la generosidad más generosa, y además instalemos con urgencia fieles radares en la ingenuidad. Convoquemos aquí a nuestros selmares, esos que él mismo nos dejó en custodia, el que ayudó a cada uno en su combate, en su más sola soledad. Convoquemos aquí a nuestros selmares, en ellos no hay ceniza, ni muerte, ni derrota, ni tierno descalabro. Nuestros selmares siguen tan campantes, señeros, renacidos, únicos y plurales, fieles y hospitalarios. Convoquemos aquí a nuestros selmares, que cada uno llore como pueda. A lo mejor entonces, nuestros selmar, ese de cada uno, ese que él mismo nos dejó en custodia, a cada uno tenderá una mano, y como en tantas otras malas suertes y noches, nos sacará del pozo, desamortajará nuestra alegría, y empezará a blindarnos los pregones, a encender el futuro con unas pocas frases. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!